bienvenidos de vuelta al canal chicos hoy estamos en pixar vamos a cambiar un poquito de juego vale vamos a crear nuestro personaje lo más parecido al personaje que tenemos en arc normal vale así que vamos a ver primero vamos a ir con la ropa vamos a ir vamos a ir tapaditos tapaditos vale a ver aquí no se voy a poner yagos que creo que este no es el nombre el nombre es aquí vamos a ponerle yagos vale vale vamos a ver el peinado peinado yo creo que este no y yo creo que este vamos a ver los demás peinados vamos a hacerlo también lo más parecido a nosotros vale este color de pelo blanco está clarísimo tejas estas y van a ir blancas también y estilo de los ojos así 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 al color de los ojos marrón barba vamos a ponernos esta barbita pero vamos a dejar negra y joyas vamos a ponernos un pendiente ticos a ver jajaja ay dios se le voy a poner de todo esto este juego es la hostia vale vamos a ponernos este 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 vale el cuerpo tamaño de la cabeza la dejamos un poquito más grande el pecho es más grande los hombros son más grandes la cadera es más pequeñita el ancho del torso también es más pequeñito y la altura del torso es más alta y lo demás si no me equivoco ya está ahora sí que descargar su venta de nuevo este no es crear nuevo superviviente vale chicos empezamos vale a ver nunca he jugado a ser valer o sea no conozco nada de este juego no sé nada no Y bueno chicos, después de ese fail que tuve con el pavo inmortal y encontrarme con una especie de parca, no sé qué era eso, me puse a preparar la casa, hice una casita pequeñita de tierra porque es que no sé cómo se hacen aquí las cosas de madera. Luego me di cuenta de que para poder poner cosas dentro de la casa tenía que hacer cimientos, que tampoco sabía que había cimientos en este juego, yo pensé que era como Minecraft y directamente lo ponías todo en el suelo. Y ya pues nada, hice toda la casita, el cuadrado, un cuadradito con ventanitas, que las ventanitas eran unos huecos en la pared y en el techo, puse los cimientos y empecé ya pues con la cama y algunas mesitas de trabajo. Vale, ahí tenemos nuestra camita, uy que pequeña, que pequeña. Vale, 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 a ver, necesitamos madera para esto y... Ah, mira aquí. Vale, entonces ya tenemos una montura, vale. Uy, se hace de noche. Vale, si no me equivoco, esto es pasivo. Ah, mira, ¿ves? A la cabezón. Vale, sabía que era pasivo. Vale, y ahora es que lo hacemos así y le ponemos la montura. Vale, chicos, tenemos nuestro primer tabeo. ¡Wiii! Vamos a ver qué tal pega. 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 Vale, vamos a ver qué tal pega. Vamos a ver qué tal pega. ¿Vale? Vamos a ver qué tal pega. Oh, vamos a ver qué tal pega. Supone que está lo que está picando, sí. Vamos a volver a poner a ser un pato. No sé qué tiene, ¿no? Si me he hecho un pato, vamos a mirar ese daño. Es porque si es mejor, no. El 14 parece un hombre. Vamos a mirar ese daño. Vale, se ha duplicado. Vale, bien. Vamos a ver. Está muy tirado. Sí, se me da cuenta. En cuanto descubrí cómo se hacía la montura de tera, porque la verdad es que me llevó un buen ratillo, decidí cogerlo e investigar un poco lo que es la zona, porque es que no sé lo que me puedo encontrar por aquí. Ya os digo, es la primera vez que juego este juego. Y sé que hay monstruos mágicos, aparte de los dinos, pero no sé qué son. Así que fui a investigar y esto es lo que encontré por los caminos donde fui. ¡Ay, un mago! ¿Pero qué, 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 qué es este sitio? Vamos a mirar el puto verde. Este sí que era el puto verde. Este sí que era el puto verde. Un cartotauro. ¿De qué viene? Sí, me ha lanzado. ¡Maldito loto! ¡Ey, eso! ¡Qué guapo! ¡Hombre lobo! ¡Qué rayada! ¡Ah, qué hostia ha bajado! ¡Qué hostia ha bajado! ¡Semejante hostia! Y eso es... ¡Mujer araña! ¡What! ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Pero tío! ¡Qué dinos más raros hay aquí! ¡Pero qué dinos más raros! ¿Qué es eso? ¡Un portal! Vamos a volver a casa. ¿No nos queda eso? Vale, vale. ¿Por qué no? Esto... Esto no es casa. ¡Eh! ¡Esto no es mi casa! ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿La mala idea entra aquí? Vale, bichos no veo ninguno. Igual podemos encontrar algo de metal por aquí. Eso, eso puede ser metal. Vamos a parar aquí. Pasamos rápido. ¡A ver si es rápido! ¡He escuchado algo! ¿Esto ha sido eso? No, no, no. Imaginaciones bien. Vale, vale, vale. Vale, no. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Rápido, rápido, rápido. ¡Cógese! ¡Cógelo, cógelo, 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 rápido! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Súbete, súbete! ¡No! ¡No, no, no! Nooo, no se me va a morir Me va a morir el Tera Hay un tiburón, hay un tiburón Vale, vale, saltamos El truco de lark El truco de lark ¡Está vivo! ¡No lo ha matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vente conmigo! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? A ver, cabezón, es la hora de la batalla ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡No, cabezón, que te mueres! Dios, que yo ya me ha dado Dios, que yo ya me ha dado ¡Vamos! ¡Corre! ¡Lo déjalo, déjalo! ¡Vamos! ¡Ah, cabezón, cabezón! ¡Cabezón! ¡Ahí viene! Y espero que sobrevivas ¡Cabezón! Pero tengo que hacerlo No puedo llevaros a los dos Tengo que irme de aquí Vale, es de día, es de día, es de día Bueno, chicos Después de hacer nuestra casita Casi perder a dos dinos Y bueno, creo que hemos perdido a uno Intentaré recuperarlo, ¿vale? Me despido por hoy Hoy ha sido Un vídeo de reconocimiento de Pixar, ¿vale? En el próximo vídeo Haremos más cositas Intentaremos hacer nuestra casa Un poquito más grande O una buena casa Y también Ver a ver qué podemos tamear Y qué se puede conseguir, ¿vale? Voy a ir recopilando Un poco de información, ¿vale? Chicos Y... A ver... Qué haremos el siguiente Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de dar la campanita Para que os avise de todos mis vídeos Suscribiros Darle like ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!